Como si se tratara de una fiebre, el PRI nacional ha decidido combatir con toda la corrupción. Usted dirá que puede hacer el PRI si no es autoridad judicial. Bueno, pues es mucho, puesto que todo lo que tiene que ver con la supervisión de PRIistas en cargos públicos ya está en marcha a partir de la Comisión Anticorrupción que se creó dentro del tricolor. Enrique Ochoa Reza, el presidente del PRI, señala que ni los casos de exgobernadores triistas o los que lo están siendo presidentes municipales o incluso regidores serán motivo de una supervisión permanente. Y es que claro, la gente está harta de políticos y de política y también de partidos. El Partido Acción Nacional creó su Comisión Anticorrupción y el 12 de octubre tuvo ahí a Guillermo Padrés que hoy tiene ficha roja de Interpol. En la semana que está corriendo, a partir de hoy, presentarán a Javier Duarte Seguro, al que le siguen asegurando propiedades y propiedades como al nopal se le descubren todos los días. Nuevas propiedades. El Partido Acción Nacional